La historia es la de la construcción de la administración española. Es histórica, que es una proclama, un plato que no hubiera sido posible. Sin una... ...due una invitación de personas, una reflexión, ha sido una interrogación de la expresión de la ley. La historia de Isabel Laca, lo que fue el único que tuvo todo son los actores. Los actores... ...de la ley de 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 la ley. ¿Qué es la agricultura medievale en el Mediterráneo Occidental? Buenos días, soy Jerome Ross, soy arqueobotánico y trabajo sobre la agricultura de época medieval en el Mediterráneo Occidental. El siglo VIII de nuestra era corresponde, en el norte de África y en la península ibérica, al principio de la conquista musulmana. En la literatura científica es de sobre conocido que esta conquista ha tenido efectos importantes sobre las sociedades mediterráneas de esta época. Son cambios sociales, económicos, de arquitectura y de manera general de cultura material. ¿Qué podemos decir de la agricultura? Según las fuentes textuales, que tratan más de las zonas urbanas y de las mayores zonas de producción, el impacto musulmano sobre la agricultura fue muy importante con la introducción de nuevas prácticas y además de nuevas especies exóticas, por ejemplo el arroz, la berenjena, la caña de azúcar o los cítricos. ¿Pero qué dicen los vestigios materiales? En los yacimientos arqueológicos es posible documentar directamente la agricultura gracias a la presencia de restos vegetales arqueobotánicos, por ejemplo, semillas, frutas, carbones, que se conserven perfectamente en los contextos arqueológicos. Mi trabajo como arqueobotánico consiste en estudiarlos. ¿Concretamente qué hago? En los contextos arqueológicos recojo muestras, las tamizo y después recupero los restos arqueobotánicos que analizo con la ayuda de un microscopio en laboratorio. Gracias a comparaciones con restos actuales puedo identificar las especies cultivadas, por ejemplo el trigo, la cebada, el olivo, y así documentar las prácticas agrícolas y también los paisajes explotados. Mi trabajo postdoctoral en la Casa de Velázquez consiste en estudiar restos arqueobotánicos que vienen de cinco yacimientos islámicos en España y Marruecos y documentar así la agricultura en zonas poco conocidas por las fuentes textuales. Con mis primeros resultados puedo decir que si hubo un cambio de agricultura en estas zonas, de momento no hay rastro de él. Las especies cultivadas que identifico, cereales, frutales, plantas aromáticas, son completamente clásicas en esta parte del Mediterráneo desde la época romana. Así, gracias a los restos arqueobotánicos, empezamos a escribir una nueva historia de la agricultura musulmana, entre innovación y herencia. Gracias por ver el video.